Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Te encaliento más, 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 te encaliento más Más, más, te encaliento más, 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 te encaliento más Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada, y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer, mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú Que serás feliz con él, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Esta la hice baila, cuando la escuche, quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco malo, sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Mami, yo me hice cara, niki, 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 ya Saga White Black, la industria en Ya no quiero ser tu amante